Hola, pues estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien, lo más importante es que estoy bien de salud y los míos también, seguimos bien de momento. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo llevamos? Pues cada vez peor. Yo por lo menos y mi familia también estamos cansados ya de esta situación y ya pesa más el pesimismo que el optimismo. No acaba de ponerse bien, pero bueno, el consuelo de que estemos bien pues nos hace seguir y ya está. Nos da fuerzas a pasar los días. Pues mal, el fútbol a corto plazo lo veo mal. Esto no va a ser lo que era. Tardará en volver a ser. Yo pienso que esta temporada creo que nosotros ya no volveremos a jugar. Qué pena. Y luego pues igual en primera, en segunda, los profesionales pues no lo veo claro, no lo sé. No acaban todavía de ponerlo claro porque hay que cuidarse todos, jugadores, aficionados y esto no nos remite. Y cuando sea algo menos, pues habrá que tomar unas medidas de precaución que harán que todo sea muy diferente, que se juega a puerta cerrada. Pues no tiene sentido, pero a lo mejor se tiene que jugar para ver los ascensos, los descensos. No lo veo bien, madre mía. Yo espero que se arregle pronto, pero a corto plazo mal, mal. Este año no veo fútbol como antes. Hemos ido bien claramente de menos a más. Una pena, una pena que nos hayamos parado por esto, por esta crisis del coronavirus, porque estábamos bien y yo creo que íbamos a más. Íbamos a más y me da rabia lo que nos ha pasado. Veía el equipo más conjuntado, lo veía todo, pues cada vez mejor. Yo también me veía más asentado, con más ideas de todo y me da mucha rabia habernos parado, no poder seguir. Los veía, como se suele decir, que íbamos para arriba. Íbamos como motos. Íbamos a mejor. El mensaje para todos guijuerenses, aficionados y menos aficionados es que no perdamos la ilusión que seguimos ahí. Les ha pasado a todos y a todos nos tocará remar. Tenemos que seguir apoyando y manteniendo la ilusión, que esto se arreglará seguramente. Que confíen en la ilusión nuestra, por lo menos en la directiva, que hablo con ellos. Y tenemos la misma ilusión que el primer día que entramos este año y esperemos contagiar a los demás y que no pierdan la esperanza, que seguimos. Nos va a costar, pero seguimos. Y luego lo más importante, que se cuiden, que la salud es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!